Hey que pasa gente soy Dak y bueno estamos en un vídeo informativo de GTA y es que ya han sacado la actualización 1.15 que se trata del DLC del día de la independencia, en teoría pues bueno iba a ser el 4 de julio ya que es la fecha que tienen ahí en Estados Unidos pero bueno la han anticipado un poco y la han sacado hoy, así que nada iría a descargaros esta actualización y durante el día de hoy mañana supongo que os iremos enseñando las cosas nuevas que trae este DLC así que nada más, espero que lo disfrutéis y hasta otra vez, adiós